Para profundizar un poquitito, ¿cómo eran esos almuerzos con Bergoglio, digamos? ¿Cómo estaban ustedes dos solos? ¿Conversaban? ¿Era en el Obispado? Fueron dos o tres veces con Alicia, sí, en la curia, en la catedral. Ahí, al lado de la catedral. Al lado de la catedral, sí. Sí, no, no, se charlaba de todo. Bergoglio es un hombre muy terrenal en el sentido de que conversa cualquier tema, ¿no? Uno se siente libre con él, no estás conversando con alguien que te está poniendo a límites, no, no. Tenés que tener temas prohibidos. No, no hablas de Esteban, es un interlocutor interesante. Lo sigue siendo, lo sigue siendo. ¿Pudiste hablar con él una vez que fue electo papa? Sí, alguna vez hablé, sí. Ah, ¿pudiste verlo o no? Sí, sí, sí. Sí, este... ¿Preferís mantener ese encuentro en privado, digamos, o por lo menos las cosas que conversaste? Sí, 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 sí. Solamente quiero... ¿Fue un encuentro largo, un encuentro pequeño? ¿Fue en Santa Marta? Eh, mirá, te digo solo una cosa. Sí. Es muy complicado ser papa. Este... No me lo puedo ni imaginar. El grado de... Y el grado de soledad, este, es enorme, porque... No sé, lo que he sentido es que era un hombre que quería conversar con alguien de igual a igual. Este... Que quería conversar con otro porteño, así, bueno. Como estamos hablando nosotros, digamos. Pero me imagino que debe ser más interesante conversar con el papa que conversar conmigo. Te quiero decir. Bueno... Por lo menos para mí. Sí, lo que pasa es que uno se siente y dice, estoy hablando con el papa, dice yo. Claro. Pero... Pero sí, lo que... Lo que vi es un... Un deseo de estar conversando con alguien que, bueno, saquémonos todos los oropeles, charlemos un rato en serio, qué sé yo, en Joga, no sé. Y lo viste solo, lo notaste como diciendo... Qué bueno que viene uno que me habla castellano-rioplatense. No, no, y que me habla como... Como si fuéramos un par de vecinos, no sé. Ah, sí. Ese es el asunto del carro. Estás en una situación que no podés salir a la calle, no podés ir a comerte una pizza, no podés... Y no solo en Roma, en ningún lado. Y él además eligió no vivir en el Palacio Vaticano, sino en Santa Marta, ¿no? En Santa Marta, sí, sí, sí. Claro, es un poco estar... Eligió no estar tabicado, ¿no? Eligió no estar rodeado por el poder de la curia, ¿no? Toda una decisión política. Aprovecho la oportunidad, estamos hablando con Raúl Eugenio Zaffaroni, están llegando un montón de mensajes. ¿Cómo viste la investigación que hizo los periodistas Ari Lijalap, Franco Mirraji, Roberto Navarro? La investigación sobre el llamado Olivos, la operación Olivos, ¿no? La visita de jueces y camaristas y fiscales a la residencia Olivo para encontrarse o hacer actividades sociales o deportivas con el presidente Macri. Bueno, no me llamó la atención mucho, ¿no? Bueno, sí, la investigación genial, pero lo que se reveló no me llamó la atención porque suponía que había pasado cosas de esas. Lo que no suponía que lo habían hecho con ese grado de imprudencia, ¿no? Pero bueno, sí, eso se veía. El lofer que tenemos nosotros es el resultado de acuerdos. Ahora, lo que me revela la investigación son detalles que son, que bueno, expresan un grado de soberbia que le garantizaba impunidad a todos, ¿no? Me parece que es eso, ¿no? Nos vamos a quedar acá toda la vida, de modo que hagamos lo que quisiéramos, dejemos todas las huellas que querramos, dejemos los diez dedos, que total no pasa nada. Y pareciera ser que esa sensación que vos tenés se termina verificando, ¿no? Porque la verdad que Boricchi sí... Y pareciera ser, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, efectivamente. Algún día le va a pasar algo que se va a hacer, como siempre. Pero el poder, el poder puede que demore un poco más, que demore un poco menos, pero quien crea que tiene el poder para siempre está absolutamente loco. Y eso, el poder pasa siempre. ¿Este es el momento de mayor desprestigio de la justicia? Vos, que sos un hombre que ha transitado como abogado, como profesor, como juez. ¿Este es el momento de mayor desprestigio de la justicia? Mira, no lo sé. No sé cuál es el momento, porque la justicia no está teniendo momentos de serio desprestigio. Claro, y de esto es que esto está protagonizado por un grupo muy chico de jueces, fiscales. Es decir, bueno, jueces, fiscales, sí, que se ponen de acuerdo con espías, que se ponen de acuerdo con gente del Ejecutivo, que se ponen de acuerdo con mercenarios de los medios de comunicación monopólicos, sí. Pero dentro del judicial es una minoría, ¿no? En tanto, en el país hay como 2.000 jueces. El resto no tiene mucho que ver. Si se le puede imputar algo al resto es su silencio, frente a las aberraciones jurídicas que estaba haciendo esta minoría. Pero nada más. Y bueno, lo que sucede es que esto sí ensucia al resto. Y fundamentalmente la cosa se concentra en el fuero penal federal de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? El escándalo sale de ahí, el escándalo de persecución política de opositores, etc. Yo no sé si es el momento de mayor desprestigio de la justicia, pero lo que te puedo decir es que en toda la historia judicial nuestra, en tiempos constitucionales, digamos, bajo gobiernos constitucionales, dejo de todos los de facto, nunca se había usado la justicia para perseguir opositores políticos. Si nuestra justicia falló en algún momento, lo cual no es nada encomiable, pero bueno, pero si en algún momento falló, en algunos momentos no falló por metiendo preso a alguien, sino van garantizando la impunidad a alguien, eso puede ser. Pero es la primera vez en toda la historia, creo, de lo que es la justicia, con todos sus defectos que ha tenido, en gobiernos constitucionales, que hay un programa sistemático de persecución judicial de los opositores a través de la justicia. Estamos hablando con Raúl Eugenio Zaffaroni, está en debate ahora el tema de la autonomía porteña, y me gustaría sumar acá el encuentro de dos profesores, el profesor Raúl Zaffaroni y el profesor Sergio Vinieschi. Vos, Raúl, fuiste estatuyente, ¿no? Constituyente. Sí, 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 sí. A ver, vos redactaste las dos constituciones, además, ¿o no? Participaste más que redactaste. No, no, las del 94 no me responsabilices a mí. Ah, ¿pero no fuiste constituyente del 94? Sí, sí, pero éramos una minoría representativa. Ah, bueno, pero fuiste constituyente del 94. Ya sé, ya sé que... Ah, sí, sí. Pero fuiste constituyente... A ver, participaste de la constitución de la Ciudad de Buenos Aires y de la constitución nacional vigente. Eso es cierto, ¿sí? Sí, eso es cierto, sí, sí. Muy bien. Profesor. Hola, Eugenio, te hablaba Sergio Vinieschi. Lo que quería preguntarte, teniendo en cuenta el rol que tuviste ahí, si, a la vista de los hechos, ¿no fue un error darle una autonomía a la Ciudad de Buenos Aires? No, creo que hubo un error en el sentido político, decís. Sí. Bueno, no sé, creo que no. Creo que de alguna manera, bueno, la población de la Ciudad de Buenos Aires tendrá algún día que aprender a vivir el federalismo. No, porque vivió en una intervención federal durante ciento y tantos años sin darse cuenta. Y ahora tampoco sabe usar el federalismo. Entonces, estas estupideces... Bueno, no me refiero a la población en general, sino me refiero a los funcionarios que ya votan, ¿no? Pero algún día tenemos que... No sé, los habitantes de Buenos Aires tenemos que habituarnos a ver que somos iguales que el resto del país. Tenemos que tener una vida federal, ¿no? Y no me olvido que la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires no sale por pedido de la población de Buenos Aires, que no se desvivía por su autonomía, ¿no? No, de ninguna manera. Viene de arriba, no viene de abajo. No lo pidió el pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Eso es cierto. Pero cuando lo hicimos, lo hicimos porque pensamos que, bueno, tiene derecho a tener sus autoridades, como lo tiene todo el resto del país. ¿Y en qué medida dejó de ser la capital federal? Porque eso es lo que da la sensación de que se ha perdido, ¿no? No, naturalmente. Institucionalmente es una provincia, pero la autonomía la tiene limitada por las circunstancias de ser sede del gobierno federal, ¿no? Eso sí. Y por otra parte, tiene una característica muy particular, que es la de ser una provincia urbana, ¿no? Es decir, acá hay, mucho más fácilmente, se dan problemas interprovinciales que entre otras provincias, porque acá tenés tres millones de personas que transitan de la provincia de Buenos Aires a la ciudad autónoma, cotidianamente, ¿no? De modo que lo que está planteando en este momento el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, me parece que desde un punto de vista federal es absurdo. Hay un problema interprovincial, hay un problema que hace al ejercicio del poder de policía sanitaria. El poder de policía sanitaria sí es local, pero cuando el problema trasciende a una provincia y se vuelve interprovincial, quien ejerce el poder de policía sanitaria es el gobierno federal, sin duda. Entonces, creo que lo que está planteando es absolutamente insensato. Pero con respecto a este tema, estamos hablando con Raúl Eugenio Zaffaroni, a ver, hay una consecuencia de carácter política, Raúl, ¿no? Desde la autonomía de los tres jefes de gobierno, dos terminaron como presidente, y un cuarto está en la pole position, digamos. Está como mínimo... Se está alargando y está haciendo campaña electoral. Exactamente. Pareciera ser que con la estructura institucional que tiene la Argentina y la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, casi ser jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires te convierte en casi presidente, digamos. Por lo menos se ha verificado eso, insisto sobre la estadística en este caso, ¿no? Sí. De tres jefes de gobierno, dos terminaron de presidente. Sí, efectivamente. Con presidencia bastante ruinosa, pero eso ya es una opinión. Sí, efectivamente, sí, sí, con presidencia ruinosa, sí. Pero, este... Sí, pero, este... Te haría, este... Eso sucede por la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, solamente, o no hay un conjunto de factores que distorsionan realmente nuestra democracia y permiten esto, y permiten que el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y de Centralidad Gobernador, ninguno se animó a usar ese título, este... Se proyecte mediáticamente mucho más que los otros. ¿Acaso eso sucedería si no tuviésemos estos partidos políticos únicos que remedan los partidos políticos únicos de los regímenes totalitarios de entreguerras y que asumen la forma de monopolios de medios de comunicación? ¿No será que empiezan porque tienen... hacen presa más fácil a la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, son preguntas para ir respondiendo. Raúl, muchas gracias por el contacto con nosotros. Vamos a reiterar un poco la convocatoria para mañana, si te parece bien. Habrá un ciclo... Cultura de Política, Cultura Popular, un ciclo y derechos humanos, a las 19 horas, será Abrazando a las Madres en el 44 aniversario de su primera marcha, estarás vos, Raúl, estará Víctor Heredia, estará Ebe, entre otros. Sí. Además, esto se va a hacer en vivo por Zoom, y también se va a poder seguir a través de las redes sociales, que es el Yuma Oficial en Facebook y el Yuma Oficial en YouTube, además de poder hacerse vía Zoom. Así que ahí estarás mañana, Raúl, ¿no? Macanudo, sí, 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 efectivamente. Muy bien. ¿Estás contento con esta iniciativa del Yuma? Muy contento, muy contento, sí, sí, sí. Creo que es una oportunidad para, bueno, en definitiva, para consagrar el legado de la madre, que eso no se pierda, que eso se conserve, y creo que si logramos hacer del Instituto una universidad nacional, eso puede tener una proyección continental muy importante y muy decisiva en las circunstancias difíciles que atraviesa nuestra región. Un abrazo muy grande, Raúl, como siempre. Igualmente, un abrazo. Muchísimas gracias. Chau, chau. Hasta luego. Siempre es interesante conversar. Lo digo cuando...